bueno la que tal amigos en el vídeo no se logra apreciar la parte en la que quito los eslabones estos de acá porque como para quitar los eslabones necesito las dos manos entonces no puede agarrar la cámara y eso debido a que no tenía un trípode ahora ya tengo un trípode así que les voy a les voy a mostrar cómo sacar un eslabón y cómo volverlo a ponerlo que lo básico que se necesita para poder redimensionar una correa estas de metal de reloj calcio bueno lo primero que vamos a hacer es con estas son las herramientas que voy a utilizar estas dos puntas estas son que yo las he hecho con un esmeril acá esto puede ser un tornillo este es un tornillo este es un fierrito de una soldadura que me lo encontré en la calle y acá con el esmeril le hice una punta ustedes pueden usar otra punta y también necesitamos este alicate y un martillo bueno vamos a proceder a retirar el eslabón primero retiramos esto que está acá conectado primero para eso presionamos simplemente acá acá presionamos este salió este es lo que hay que sacar esto tiene resortes acá por adentro así que esta presión es así se regresa ya ya salió y ahora procedemos a retirar el eslabón como podemos ver acá hay una flecha eso significa la dirección en la que hay que sacar el pin o el enlace que une este eslabón entonces si nosotros queremos redimensionar esto necesitamos sacar eslabones de este lado y de este lado no para que quede pareja no solo de un lado de los dos lados entonces vamos a sacar de este lado es para el ejemplo para mostrarles cómo se saca un eslabón de este lado vemos que ahí está la bolita no y acá hay un espacio miren hay un espacio hay un espacio ahí vamos a aprovechar para hacer palanca miren y sacar rápido el pin ya salió el pin miren ahí está salidito entonces como está salido con el alicate sacamos listo salió entonces tan solo ya está salió el eslabón si nosotros queremos achicar esta correa sacamos este la voz también con la misma forma que les enseñado y volvemos a conectar y este elabón lo retiramos lo guardamos bueno ya que y para acá para este lado es lo mismo no entonces ya que les enseñar cómo sacar un eslabón vamos a le voy a enseñar a cómo ponerlo otra vez entonces coloco esto otra vez acá lo engancho ahí lo engancho y se engancha me engancho y este pincito que une ven que tiene acá una bolita en alto relieve esta bolita en alto relieve esta bolita tiene que ir ahí en la parte que está en la flecha ahí en la parte que está la flecha entonces cómo lo vamos a poner así no de esta forma entonces lo colocamos y lo colocamos está y entró ya pero miren ahí falta que es un poquito y eso eso necesita fuerza no en cual vamos a poder podemos hacerlo con el alicate también así a veces se puede a veces no porque hay correas de calcio y yo he hecho de varias con varios tipos de calcio que no se pueden sólo se puede hacer con un martillito entonces vamos a hacer con el martillito sin caso no 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 se puede comentar vamos a parar si se puede ver con esto bueno si se pudo pero le voy a mostrar si en caso no se puede con el alicate en caso quieran otro tipo de correa vamos a sacar otra vez esto hasta que salió miren con el dedo no entra esto entonces hay que hacer el martillo agarramos acá una maderita y golpeamos levemente nomás vamos probando así hasta que termine listo y dentro ya esto le va a seguir para todo tipo de correas de casio porque hay correas de casio esto le digo porque yo aprendí un derrojo de un relojero yo le dije que me me lo chica la correa y aprendí viendo no él usaba un martillito entonces ya carta listo ya entró ya quedó ya entonces sólo faltaría unir esto de acá esto es más sencillo no colocamos este pin acá y como ven tenemos acá varios huequitos tenemos uno dos tres cuatro libros no podemos redimensionar a nuestro gusto ahí entonces vamos a proceder a meter ya está metemos por un lado un huequito y ahora falta y el otro lado ya está con la uña no más de poco esta enganchó ya está listo ya está y ya está no así redimensionamos fácilmente bueno amigos esto sería todo es como complemento al otro vídeo pero también le sirve este vídeo solo no para saber cómo se quitar eslabones no bueno hasta luego gracias